Paras celestial, dime estás ahí, y escuchas siempre cada oración, creo que el cielo muy cerca está, pues lo siento cuando empiezo a orar. A los discípulos dijo el Señor, deja a los niños venir a mí, para él vengo ahora a ti. Vengo a ti mediante la oración, ahora él está, habla, él te escucha, eres su hijo, su amor te rodea, él te contesta. Amados niños de los talas, es el reino, el reino de Dios. Paras celestial, dime estás ahí, y escuchas siempre cada oración, creo que el cielo muy cerca está, pues lo siento cuando empiezo a orar. A los discípulos dijo el Señor, deja a los niños venir a mí, para él vengo ahora a ti. Vengo a ti mediante la oración.